Abramos la Biblia hermanos en el libro de Génesis capítulo número 18 La semana anterior leímos varios versículos pero a causa del tiempo no pudimos completar todo lo que habíamos leído De manera que ahora vamos a releer esos versículos que nos quedaron pendientes para poder completar esta sección del capítulo 18 de Génesis Así que leemos libro de Génesis capítulo 18 versículo número 9 en adelante Entonces ellos le preguntaron ¿Dónde está Sara tu esposa? Allí en la carpa les respondió dentro de un año volveré a verte dijo uno de ellos Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar Por eso Sara se rió y pensó ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha Y para entonces Sara habrá tenido un hijo Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle Yo no me estaba riendo Pero el Señor le replicó Sí, te reíste Hermano, la semana anterior Estudiamos en la primera parte de este capítulo 18 Donde se nos narra La visita que el Señor hizo a Abraham Y dijimos la vez anterior que Esta es la visita que el Señor le hizo a Abraham Que más detalladamente se nos relata en este libro de Génesis También dijimos que esta es ya la última vez Que el Señor le reitera una vez más a Abraham La promesa que tendrá un hijo Y es bien claro el Señor se lo dice dos veces Que será un hijo que nacerá de su esposa Sara Pero además de eso También dijimos que A esa promesa Que ahora era un pacto Y un pacto al cual se le había dado una señal Que era la circuncisión En esta ocasión el Señor ya no Le añade ningún detalle nuevo Salvo el hecho que le está dando el tiempo Abraham por primera vez De cuando es que este hijo nacerá Y le está diciendo Dentro de un año En esta fecha Fíjense, no está diciendo que Dentro de un año en esa fecha Nacería Isaac no dice eso Sino que le dice Dentro de un año A esta fecha Sara habrá Tenido un hijo Es decir que Al año siguiente En la misma fecha Cuando el Señor Llegará a visitar de nuevo A Abraham Ya Sara Habría tenido a su hijo Que Ya vimos El Señor ha dicho Que llevará por nombre Isaac Abraham fue muy diligente En atender Al Señor Recordará usted Que mandó Hacer una cantidad Enorme de pan Mata Un ternero Entero Para solamente Tres personas Además de eso Les da Requesón Y les da A beber Leche Es decir Lo mejor Que Él podía Darles Se lo da Al Señor Y a sus ángeles Y se lo da De manera Más Que abundante Yo le aseguro Que Con solamente Una pierna De ese ternero Hubiera sido Más Que suficiente Hasta excesivo Para que Tres personas Pudiesen comer Pero Abraham Les ofrece El ternero Entero Y además Una gran cantidad De pan Aparte De requesón La leche Y el hecho Que Abraham Se queda De pie Al lado Del Señor Y sus ángeles Mientras ellos Están comiendo Y explicamos Que esa era La posición De los esclavos Con respecto A sus amos Cuando ellos Estaban comiendo Ahora Aparentemente Han terminado Ellos de comer Cuando el Señor Le pregunta A Abraham ¿Dónde Está Sara Tu esposa? Y Abraham Le responde Allí En la carpa Entonces viene Ahora la reiteración De la promesa En el versículo Diez Cuando le dice Dentro de un año Volveré A verte Dijo uno de ellos Porque recuerda Que eran tres Pero uno Era el Señor Y para entonces Tu esposa Sara Tendrá Un hijo Note como ahora El Señor Está siendo Muy claro Muy específico Le está diciendo Tu esposa Sara Para que Abraham No fuese a caer En confusiones Como había sucedido La vez anterior La vez anterior Con Agar Aunque con las Consecuencias Que ese pecado Tuvo Y que hemos estudiado En su momento Le aseguro que Abraham No había quedado Con mucho deseo De volver a cometer Un error semejante No obstante El Señor Ahora Le está diciendo Claramente Que El hijo Nacerá De Tu esposa Sara Dice Dice Siempre El versículo Diez Sara Estaba Escuchando A la entrada De la carpa A espaldas Del que Hablaba Probablemente No era Que Sara Estuviese Allí Por Entrometida O por Querer Oír Que Era Lo que Abraham Hablaba Con el Señor Porque Sara Sabía Que Era el Señor El que Estaba Allí Pero A lo mejor Ella estaba Allí Por si Se le Ofrecía Algo Más Porque Recuerde Que Abraham Fue A Sara A pedirle Que Fuera Ella Quien Hiciera Pan Y Lo hiciera De la Harina Más Fina Que Ellos Tenían Es decir Lo que La Biblia Llama En la Reina Valera Flor De Harina Que No Significa Otra Cosa Más Que La Harina Más Fina La La Seleccionada Entonces Están En esa Situación Y Como Sara Está Ahí Esperando Que A lo Mejor Se Les Ofrece Algo Más Está Esperando Y Para Ella Es Inevitable Escuchar La Plática Que Su Esposo Abraham Está Teniendo Con El Señor Como Que Según Se Describe Ahí El Señor Estaba De Espaldas A La Tienda Es decir La Carpa Donde Vivía Abraham Y Había una Cortina Y detrás De la Cortina Estaba Sara En En Tanto Abraham Estaba Del Otro Lado Frente Al Señor Las Tiendas O Carpas En esa Época Se Podían Hacer De Diversos Materiales Pero Como Ahí Dice Que Era Una Época Calurosa Y Aparte De Eso También Hemos Ya Estudiado Que Abraham Era un Hombre Riquísimo Entonces Las Personas Que Tenían Mucho Dinero Hacían Las Carpas En las Cuales Vivían Con Tela Que Era Tejida Con Pelo De Camello Esta Tela Tenía Dos Particularidades Una Es Que No Era Pesada Era Fácil De Doblar De Transportar Y La Otra Característica Es Que Como Era Un Tejido Hecho A Mano No Era Un Tejido Tan Apretado Como Las Telas Que Ocupamos Hoy En Día De Tal Manera Que Las Telas De Piel Perdón De Pelo De Camello Eran Más Que Una Tela Algo Así Como Bueno La verdad Que Ni Sé Cómo Se Lama Pero Eso Que Utilizan Algunas Personas Que Tejen Que Es Como Una Especie De Tela Que Ponen En Aquellos Anillos De Madera Y Entonces Comienzan A Tejer Que Es Como O sea No Es Exactamente La Comparación Pero Como Que Si Fuera La Tela Con Que Está Hecha Los Costales No Solamente Que Lo Del Costal Es Muy Grueso La Tela De Cabello O Pelo De Camello Es Mucho Más Delgada Pero Es Como Digamos Un Tejido Bastante Cuadriculado No Se Como Explicarle El Hecho Es Que Permitía Que El Aire Pudiese Pasar A Través De Esa Tela Eso Era Importante Porque Cuando El Aire Puede Pasar A Través De Ese Tipo De Tejido Entonces El Aire En Primer Lugar Refresca La Carpa Aparte Que Da Sombra Pero También Evita Que La Carpa Se Caiga Porque Las Carpas Se Caen Cuando Precisamente La Tela Es Muy Cerrada Y Cuando Viene El Viento Le Hace Mucha Resistencia Entonces Cuando Se Viene Abajo Pero Repito Era Muy Cara La Tela De Pelo De Camello Entonces Solamente Las Personas Adineradas La Tenían Pero Asumiendo Que Era Ese Tipo De Tela La Que Abraham Utilizaba Eso Vendría A Explicar Todavía Más Porque Sara Escuchó Lo Que El Señor Estaba Hablando Con Abraham Ahora Probablemente No Solo Sara Podía Escuchar Si No También Podía Ver Porque Esa Tela También Tiene Esa Otra Característica Y Es Que De Afuera Hacia Adentro No Se Puede Ver Porque Dentro De La Carpa Hay Menos Luz Pero De Adentro De La Carpa Hacia Afuera Si Se Puede Ver Porque Afuera Hay Más Luz Por Eso Le Digo Probablemente Porque Solo Estamos Suponiendo Que Era Ese Tipo De Tela Sara No Solo Oía Sino Que También Podía Ver Pero Cuando El Señor Le Dice Eso Abraham Tu Esposa Tendrá Un Hijo Dice El Versículo Once Que Abraham Y Sara Eran Ya Bastante Ancianos Y Sara Ya Había Dejado De Meustrar Como Lo hemos Explicado En otras Ocasiones Dios Perfectamente Podría Haber Cumplido Esta Promesa A Abraham De Tener Un Hijo Unos Veinte Años Antes Que Eso O Más Pero Dios Lo que Quería Era Que Las Posibilidades Humanas Estuvieran Totalmente Terminadas Y Note Que Dice Que Tanto Abraham Como Sara Eran Viejos Después Lo volverá A repetir Pero Ahí Se Dice Que Ya Sara Había Dejado De Meustrar Sara Era Estéril Y Por Ser Estéril Ella Nunca Había Concebido Nunca Había Logrado Un Embarazo Ni Siquiera Cuando Era Una Muchacha Joven Que Probablemente Fue La Época Cuando Se Casó Con Abraham Como Se Amaba En Esa Época Pero Ahora No Solamente Está El Problema Es Triple Primero La Vejez De Sara Segundo Que Ella Siempre Había Sido Estéril Y Tercero Ahora Si Añade Otro Elemento Y Es Que Ella Había Ya Dejado De Meustrar Ahora La Meustración Se Produce Cuando Las Hormonas Femeninas Cumple Un Ciclo Que Tiene Por Objeto Preparar El Vientre De La Mujer Para La Recepción Del Óvulo Ya Fecundado Para Que Este Se Pueda Implantar En Una De Las Paredes Del Útero Y Pueda Ahí Comenzar A Gestarse La Vida De El Nuevo Ser Que Nacerá Para Eso El Útero Tiene Que Formar En Sus Paredes Internas Un Tejido Que Es Muy Delicado Y Que Es Altamente Irrigado Por La Sangre De La Madre De Manera Que Cuando El Óvulo Fecundado Se Implanta En Las Paredes Del Útero En Ese Tejido Ese Tejido Como Que Si Envolviera Al Óvulo Ya Fecundado Y Como Es Altamente Irrigado Ahí Donde Comienza El Óvulo A Ser Alimentado Por La Sangre Que Hay En Ese Tejido Bastante Esponjoso Que Se Ha Formado Como Producto De La Acción Hormonal En Las Mujeres Pero Cuando No Hay Un Embarazo Entonces Los Mimos Cambios Hormonales De La Mujer Hacen Que Ese Tejido Se Desprenda De Las Paredes Del Útero Y Entonces Se Deshace Y Es Expulsado Y A Eso Que Expulsa El Viente De La Mujer Es A Lo Que Se Le Lama La Meustración O La Regla Que Es Otra Forma En Que En Nuestro Medio Se Le Lama Pero Aquí Lo Que Está Diciendo Es Que Ya Sara No Meustraba Lo Cual Significa Que Los Ciclos Hormonales En Ella Habían Cesado Es 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 Que Había Pasado Ya La Etapa De La Menopausia Que Es Cuando Precisamente Cesa Esa Marea Que La Mujer Tiene Cada Mes Por eso Es Que Las Mujeres Necesitan Ser Comprendidas Porque No Son Como Los Hombres Porque Los Hombres No Tenemos Mareas Hormonales O sea La Mujer Tiene Marea Alta Y Marea Baja Hablando Hormonalmente Y Lo Que Hace La Marea Alta Deshace Lo Marea Alta Entonces Ella Ya Había Dejado De Tener Esos Ciclos Hormonales Que Significaba Eso Que Ya Su Útero Aparte De Ser Estéril Incapaz De Concebir Ahora Se le Añade Que Ya En Ella No Había La Función Fisiológica De Esos Cambios Hormonales Que Podían Preparar El Útero Para Un Eventual Embarazo Como Le Digo La Situación Cada Vez Era Peor Cada Vez Más Imposible Pero Así Es Como A Dios Le Gusta Para Que No Quede Duda Que No Fue El Hombre Sino Que Fue Él Quien Lo Hizo En El Versículo 11 Se Añade Más Dice Abraham Y Sara Eran Ya Bastante Ancianos Bueno Eso Ya Lo Leímos Y Sara Ya Había De Me Estar Versículo 12 Por Eso Sara Se Rió Fíjese Aquí Es El Segundo Momento En Que La Noticia Del Nacimiento De Isaac Causa Risa Ya Mencioné En Una Ocasión Anterior Que Son Tres Momentos El Primer Momento Es Cuando Dios Le Dice Abraham Tendrás Un Hijo Y Abraham Se Ríe Y Le Dice Señor Mejor Que Mi Criado O Perdón Ahí Le Dice Que Mi Hijo Ismael Viva Delante De Ti Y Bendícelo A Él Porque 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 Hijo Ya No 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 Tendrás Y Abraham Se Ríe Por Haber Se Reído Le Dice Tú Le Vas A Poner Por Nombre Isaac Que Nosotros Lo Hemos Traducido Como Risa Aunque Le Expliqué La Vez Pasada Que La Traducción Es Más Complicada Hasta Me Resulta Difícil Decir Exactamente Lo Que Significa Isaac Pero Viene Siendo Algo Así Como Ría Sobre Él Algo Así Es Lo Que Significaría Pero Como Es Algo Complicado Es Más Fácil Decir Que Significa Risa Es El Primer Momento El Segundo Momento Es Aquí Cuando Sara Se Ríe Le Parece Tan Imposible Más Bien Ella Cree Que Ya No Es Posible Tener Hijos Entonces Se Ríe De Lo Que Dios Está Diciendo Y El Tercer Momento Queda Para Después Que Es Cuando Ya Nace Isaac Donde Otra Vez Sara Se Vuelve A Reír Pero Esta Vez Se Ríe De Gozo De Regocijo Y Por Eso Es Que El Niño Recibe El Nombre De Isaac Pero Aquí No Es Una Risa De Gozo Es Una Acaso Voy A Tener Este Placer De Ser Madre Ahora Que Ya Estoy Consumida Y Mi Esposo Es Tan Viejo O 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 Cuando Ya Estoy Consumida Hay otra Versión De la Biblia En Español No Recuerdo En Este Momento Cual Es Que Dice Estando Ya Seca Ella Se Veía Así Como Una Planta Que Se Había Secado Que Se Había Marchitado Que Se Había Consumido Como Dice Esta Versión Entonces Si Ya Estaba Consumida Como Habría De Concebir Un Hijo Además Que Ella Dice Y Mi Esposo Ella Tan Viejo Sabía Que Abraham Que En ese Momento Tenía Noventa Y Nueve Años Era un Anciano Hermano Como Es Un Hombre De Noventa Y Nueve Años Aún Aquellos Que En su Vejez Son Robustos A Los Noventa Y Nueve Años Usted Sabe Que Ya Hay Que Ayudarlos A Subir Las Gradas Ya Hay Que Tener Ciertos Cuidados Con Ellos Y Aún Así Se Está Hablando Que Él Va Engendrar Un Hijo Parecía Imposible Era Imposible Pero Note Que Dios Ha Permitido Que Se Llegue A Este Momento Porque Como Le Dije Él Pudo Haberlo Hecho Años Antes De Esto Antes Que Cesara La Costumbre De La Mujeres De La Mostración De Sara Pudo Haberlo Hecho Aunque Fuera Estéril Pero Por Lo Menos Todavía Tenía Los Cambios Hormonales Que Son Necesarios Para Que Hay Un Embarazo Y También Abraham Tenía 79 Años Que Es Anciano Pero No Tanto Como Tener 99 Pero Entonces Dios Deja Que Ellos Se 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 Marchiten O Como Dice La Carta A Los Hebreos Que El Cuerpo De Moisés Era Ya Como Muerto Es Decir Que Hablando Desde El Punto De Vista Sexual La Potencia Sexual De Abraham Ya No Era Más Su Cuerpo Estaba Como Muerto Eso Es Lo Que Quiere Decir Se Sabe Hermanos Que El Hombre Es Fértil Toda Su Vida Toda Su Vida Hasta La Muerte El Hombre Nunca Deja De Ser Fértil Pero Lo Que Si Cambia En El Hombre Es La Potencia A Mayor La Potencia Va Disminuyendo Y Disminuyendo Y Disminuyendo Y Esas Alturas 80 90 99 Años Como Tenía Abraham En el Caso De La Potencia Había Terminado Totalmente Eso Se Refiere Hebreos Cuando Dice Que Su Cuerpo Era Como Muerto Pero Porque Dios Espera A Que Las Cosas Sean Tan Difíciles Porque El Poder De Dios Se Perfecciona En Nuestra Debilidad Cuando Nosotros Ya No Podemos Entonces Es Cuando Dios Actúa Y Cuando Las Cosas Son Hechas No Queda Más Opción Que Reconocer Que Dios Quien Lo Ha Hecho Porque Si No Lo Hace Todo Está Fuera De El Panorama De Las Posibilidades Humanas Así Que Dios Siempre Espera Que Las Cosas Estén Difíciles Para Entonces Actuar Por Eso Hermanos Es Las Cosas Vayan Transcurriendo Y Transcurriendo Y Cuando Uno Dice Humanamente Bueno Esto Es Imposible Sabe Si usted Me Preguntara Hermano Como Vamos A Hacer Para Comprar Este Terreno O sea Al paso Que Vamos Hermanos Yo No Hecho La Cuenta Pero Quizá Vamos A Necesitar Unos Diez Años Al paso Que Vamos Para Reunir El Dinero Que Necesitamos Y Solo Nos Quedan Veintiséis Semanas Ya Y Si usted Me Pregunta Cómo Vamos A Hacer Yo Le Diría No Sé No Sé Sabe Por Qué Porque No Sé Pero Además De Eso No Soy Yo Quien Tiene Que Saberlo Porque No Soy Yo Quien Lo Va A Hacer Es El Señor Quien Lo Va Hacer Pero Si Uno Lo Ve Desde Cualquier Punto De Vista Es Una Locura Hermano Por eso Cuando Yo Les Conté A Los Hermanos Pastores Yo Les Dije Estas Palabras Esta Oportunidad Les Dije De Este Terreno Viene En El Peor Momento Les Dije Yo Porque Hoy Que La Iglesia Está Más Comprometida Con Proyectos Gigantes Como Es Esto De El Canal 27 Y Las Emisoras De Radio Cabal En Este Momento Cuando Surge La Oportunidad Porque No Surgió ¿Por qué? Porque Ahí es Donde Dios Se Quiere Glorificar Para Que Nosotros Entendamos Porque Fíjese Yo Recuerdo Un Hermano Y A Lo Mejor Está Aquí Creo Que Si Porque Le Toca Venir A Este Culto Pero Hace Años Él Me Decía Estas Palabras Miren Porque No Ponemos Un Canal De Televisión Y Me Decía Estas Palabras Somos Una Iglesia Tan Numerosa Que Con Un Dólar Me Decía Que De Cada Uno Lo Hacemos Me Decía Y Hacía Cuentas Claro Las Cuentas No Estaban Muy Bien Hechas Porque Él No Tenía Ni Idea De Lo Que Cuesta En Términos Económicos Montar Un Canal De Televisión Como El Que Estamos Montando Pero Fíjese Él Decía Eso Somos Una Iglesia Tan Grande Pero Eso No Es El Punto Es Que Nuestro Dios Es Verdaderamente Grande Entonces Cuando Las Cosas Parecen Imposibles Ahí Es Donde La Gracia De Dios Se Manifiesta Por Eso A mí Siempre Me Gusta Recordar Un Higno De Esos Que Ya No Se Cantan Hoy Pero Dice Si Nuestros Recursos Ya Están Terminados Si Fuerzas Nos Faltan Para Continuar Si Al Punto Ya Estamos De Desanimarnos El Tiempo Ha Llegado En Que Dios Obrará Y Así Es Mientras Tengamos Recursos Mientras Tengamos Cartas Guardadas Debajo De La Manga Dios Nos Va Dejar Pero Cuando Lleguemos A Ese Razonamiento Que Tuvo Sara Yo Ya Estoy Seca No Digo Eso Del Marido Por Respeto Pero Digo Pero Ya Está Viejo Como Yo Voy A Tener Este Placer Y Se Rió Le Causó Risa En lugar Que Le Diera Cólera Le Dio Risa Mejor Pero Entonces Versículo Trece El Señor Le Dijo Abraham Por ¿Por qué Se Ríe Sara? A Dios Le Molesta La Incredulidad ¿Por qué Se Ríe Sara? Y Le Hace Una Segunda Pregunta No Cree Que Podrá Tener Un Hijo En Su Vejez Fíjense Dios Reclamando ¿Por qué Se Ríe Sara? Es Que No Cree Que Podrá Tener Un Hijo En Su Vejez Y Como Que Si Fuera Poco Le Hace Una Tercera Pregunta ¿Acaso Hay Algo Imposible Para El Señor? ¿Qué Cree Usted Hay Algo Que Sea Imposible Para El Señor? Claro Que No Hay Nada Él Es El Dios Todopoderoso Y Todo Lo Que Quiere Lo Hace Él Lo Hace Lo Cumple Dice No Cree Que Puede Tener Un Hijo En Su Vejez Desde El Punto De Visto Humano Imposible Pero Para El Señor No Hay Nada Imposible Y Él Puede Hacer Que Aún La Mujer Más Anciana Tenga Un Hijo Ahora Yo Quiero Hacer Anotar Algo Importante Esta Frase Que El Señor Le Dice Aquí Que No Hay Nada Imposible Para El Señor Esa Frase Es Exactamente La Misma Que El Ángel Gabriel Le Dice A María Cuando Le Anuncia Que Ella Será La Madre Del Hijo Del Dios Altísimo Entonces Esta Muchachita María Le Responde A Gabriel Y Le Dice Cómo Será Eso Si Yo Soy Virgen Y El Ángel Le Dice Lo Que Sucede Es Que El Espíritu Del Señor Vendrá Sobre Ti Y El Santo Ser Que Será Concebido En Tu Vientre Será Llamado El Hijo De Dios Y le Dice Y si No Crees Te Acuerdas De Tu Parienta Elizabeth Otra Estéril Y Anciana También Le Dice Ella Está Ya En En Su Sexto Mes De Embarazo Y Le Dice Esto Porque Nada Hay Imposible Para Dios Las Mimas Palabras Las Mimas Palabras Que Se Le Dicen A María Cuando El Milagro Que Va Nacer El Hijo De Dios En Su Vientre Siendo Ella Virgen Son Las Palabras Que Ahora Le Dice A Sara Que Ella Tendrá Un Hijo En Su Vejez Que Significa Eso Que Así Como Fue Milagroso La Concepción De Jesús En El Vientre De María La Virgen Así De Milagroso Iba A Ser El Nacimiento De Isaac Dios Lo Que Está Haciendo Ahí Es Un Milagro Creativo Está Creando Y Que Es Lo Que Está Creando Está Creando Un Nuevo Pueblo Que Llegará A Ser El Pueblo De Israel Y Por Eso Le Decía Hay Tres Creaciones De Seres Humanos Que Dios Ha Hecho La Primera Creación Es Cuando Creó A Adán Del Cual Todos Los Gentiles Somos Descendientes La Segunda Creación Es Cuando Crea A Israel Y Aquí Es Donde Lo Está Creando Porque Para Dios No Hay Nada imposible Y La Tercera Creación Es Aquellos Que Se Arrepienten Reciben A Jesús Como Salvador Y Nacen De Nuevo Al Nacer De Nuevos Son Hechos Nueva Creación De Parte De Dios Así 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 Nosotros Somos Un Milagro Somos Un Milagro Y Ya No Somos Ni Gentiles Ni Judíos Somos El Cuerpo De Cristo Por 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 ello No Tenemos Que Estar Preocupados En Ser Como Los Judíos En Leer La Biblia En Hebreo En Utilizar Los Nombres De Dios En Hebreo En Utilizar Indumentaria De Judíos Para Que Si Somos Algo Mejor Somos Los Miembros Del Cuerpo De Cristo La Creación Nueva Que Va A Ingresar En La Nueva Creación Que Dios Será Los Nuevos Cielos La Nueva Tierra Entonces Es Un Milagro Lo Que Aquí Va A Ocurrir Y Le Reitero En El Versículo 14 El Año Que Viene Aunque Se Ría Volveré A Visitarte En Esta Fecha Y Para Entonces Sara Habrá Tenido Un Hijo Ahora Note Esto En El Versículo 15 Dice Sara Por Su Parte Tuvo Miedo Porque Oyó Que El Señor La Había Oído Y Mintió Al Decirle Yo No Me Estaba Riendo Mintió Fíjense Que Eso Hermanos Es Algo Que Nosotros Hacemos Muy A Menudo Que Cuando Nos Vemos En Una Situación Embarazosa Penosa A Veces Por Disculparnos A Veces Así Por Educación Decimos Mentiras De Quizás Alguien Dijo Algo Gracioso Y Usted Se Puso A Reír Pero Esa Persona Que Dijo Eso Es Alguien Que Usted Respeta Mucho Entonces Cuando Usted Se Da Cuenta Que Se Está Riendo No No Disculpe No Me Estaba Riendo De De Que De De Diciendo Por Educación Pero Que Es Eso Es Una Mentira Uno Puede Sentir Pena Delante De Un Familiar Delante De Alguien A Quien Uno Respeta Mucho Pero Que Tal Si Se Trata De Dios Sara Sabía Que Era Dios Quien Estaba Hablando Y Por Eso Le Dio Miedo Cuando Ella Oyó Que El Señor Preguntaba Por Que Se Ríe Sara Cuál Es el Problema Que No Cree O Que Acaso Ella Piensa Que Hay Algo Imposible Para Dios Entonces Le Dio Miedo Dijo No 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 Yo No Me Estaba Riendo Pero Nota La Respuesta Del Señor El Señor Le Replicó Si Te Reíste De Que Lo Que Dios Está Ahí Mostrándonos Que Delante De Dios Nosotros Tenemos Que Tener Una Honestidad Absoluta Sara Lo Que Tenía Que Haber Hecho Es Si Es Cierto Me Reí Pero Señor Perdona Mi Incredulidad Asunto Arreglado No 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 Me Reí No No Y Con Quien Creía Que Estaba Tratando Entonces Señor Le Dice Si Te Reíste De Igual Manera Hermanos Como Les Digo A veces Hasta Por Educación Nosotros Mentimos A Veces Usted Va A Un Lugar Y Le Sirven Una Comida Va A Visitar Alguien Y Lo Invitan A Comer Y Le Sirven Una Comida La Comida Está Bien Fea Y Usted Se la Come A La Fuerza La Apreta Para Que Se Vaya Más Chiquita Como Que Ya Comió Más Y Le Dice Que Tal Le Gusto La Comida Deliciosa Está Mintiendo Ahora Usted Dirá Si Pero Yo No Le Puedo Decir Que Estaba Fea Porque No Le Puedo Decir La Verdad Todo Es Saber Decir Las Cosas Claro Si Usted Dice Mire Esta Comida Es Una Basura Este Es Un Asco Es Una Ofensa Como Usted Me Invita A Comer Semejante Porquería Claro Si Usted Dice Así Las Cosas Lastimará A La Persona Pero Si Le Dice Le Gusto La Comida Bueno La Verdad Es Que Se Deja Comer Que La Persona Va Entender Que Se Dejaba Comer Pero Que No Estaba Tan Buena Porque Si Usted Dice Estaba Exquisita Pues Le Voy A Servir Más Pero El Punto Que Yo Quiero Llegar Es Esto Como Cristianos Es Correcto Que Hagamos Eso Que Mintamos De Esa Mera No Si Es Es Una Mentirita Y Blanca Es Una Mentirita De Educación Para Que La Persona No Vaya A Molestarse Pero No Es Necesario Fíjense Que Es Hasta Algo Cultural Los Europeos Tienen La Costumbre De Decir Lo Que Les Gusta Y Lo Que No Les Gusta Nosotros No Por Educación Porque Si Algo No Nos Gusta Y Un Europeo Viene Y Nos Pregunta Le Gusto No Le Gusto Bueno Si Creo Que Estaba Bien Entonces El Si No No Si No 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 Entienden Pero Si Le Dice Le Gusto No Por No No Me Vuelva A Traer A Este Lugar Y Para Ellos No Es Una Falta De Respeto Porque Es Una Cuestión Cultural Están Acostumbrados A Decir La Verdad Y Si Les Gusta Le Va Decir Si Mire Llévenme A aquel Lugar Donde Me Llevo La Vez Anterior Entre Todo Es Hermanos Que Nosotros Podamos Tener Una Cultura De Honestidad De Transparencia Delante De Dios Porque Cuando Le Mentimos Al Hermano Le Estamos Mintiendo A Dios Y Ya No Se Diga Cuando Le Mentimos A Dios Mismo Dios Sabe Y Él Dice Si Mentiste No No Señor Que Mentiste Si es Que Si es Cierto Lo Dije Pero No Lo Quería Pero Mentiste Si Pero No Porque Realmente No Era Mi Deseo Entonces Porque Lo Dijiste Ah Porque Bueno Uno Comete Errores Entonces Si Mentiste Si Pero Fue Un Error No Una Mentira Entiendes Siempre Nos Vamos Por Las Ramas Pero Dios Lo Que Quiere Es Una Honestidad Total Una Transparencia Total Hermano Si Todos Fuéramos Así No Tendríamos Que Atravesar Tantos Problemas Si Hubiese En Nosotros Transparencia Ahora Fíjense Que Aquí Es La Única Vez Que La Biblia Dice Que Dios Le Habló A Sara Es La Única Vez Cuando Dios Le Dice Si Te Reíste La Única Vez Que Le Habla Le Habla Para Reprenderla Pero Sabe Que Pasó Ahí Que Cuando Sara Es Reprendida De Esa Manera Ahí 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 Donde Dios Hace El Milagro De Hacerla Hábil Para Poder Concebir Lo Cual Significa Que La Reprensión Y La Exhortación Es Buena Y Saludable Para Nosotros A Nosotros No Nos Gusta Que Nos Llamen La Atención Que Nos Digan Mire Eso Que Está Haciendo Está Indebido Eso Que Usted Hizo No Fue Correcto No Nos Gusta Que Nos Digan Eso Que Nos Llamen La Atención Que Nos Señalen Lo Malo Que Hemos Hecho No Nos Gusta Pero Cuando Dios Le Dijo A Sara Lo Por Por Eso Es Que También La Escritura Dice En Hebreos Que Al Presente Ninguna Reprensión Parece ser De A Nadie Nos Gusta Que Nos Disciplinen Ni Que Nos Llamen La Atención Pero Después Dice La Biblia Trae Fruto Provechoso Después Viene El Provecho Después Viene La Bendición Entonces Cuando Seamos Reprendidos Recibamos Hermanos Como Un Tesoro Porque Allí Viene La Para Nos Amén No Hay Nada Que Sea Imposible Para Dios Porque Te Ríes Le Dijo El Señor A Sara Acaso Crees Que No Puedes Concebir En Tu Vejez Crees Que Hay Algo Que Sea Imposible Para Dios Y Yo Pregunto Ahora Usted Cree Que Hay Algo Que Sea Imposible Para Dios Quiero Decirle Que No Hay Nada Que Sea Imposible Para Él Puede Cambiar A La Persona Más Hundida Que Se Encuentra En Pecado Pero Usted Lo Que Tiene Que Hacer Es Creer En Él Tiene